Bueno, agradecerles, toda vocación, si bien es un llamado personal, es un regalo que se le hace por su misericordia, también es respuesta a la súplica, a la súplica de toda la Iglesia, pidiendo vocaciones, pidiendo vocaciones intertotales, a la vida religiosa, consagrada, así que muchas gracias por su oración, porque esta vocación que se le ha regalado y esta respuesta que me ha sido fácil, también es fruto de su oración, así que muchas, muchas, muchas gracias pedirle a vuestros padres que se han rezado por mí, este es un camino, un camino largo, un camino hermoso, así que le confío mucho en su oración, y compartirles que estoy muy, 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 muy contenta, que no, no sé, no hay palabras ni es. Gracias.